Si se deja de ver la imagen, por favor, avisadme otra vez por teléfono a alguna persona de las que tenéis mi teléfono. Lo que os comentaba, el virus es un parásito, es un parásito que infecta células, todo tipo de células, infecta bacterias e incluso infecta a los propios virus. Aquí veis la imagen como es un conjunto de material genético que se rodea de una capa proteica y a su vez, algunos, una capa lipídica, no todos. Y tienen unas estructuras de superficie que son con las que se enganchan a las células que van a infectar. De hecho, nuestro coronavirus tiene este tipo de estructuras que le da el nombre precisamente de coronavirus. Cuando un virus se acerca a un cuerpo, está en contacto con un organismo, pues se puede quedar o bien en las membranas o bien en las mucosas o en la piel, donde pueden generar en esas células, si son infectadas, una infección o bien pueden penetrar a través de nuestras defensas, nuestras barreras físicas que como es la piel y la mucosa penetran a la circulación y entonces llegan al órgano al cual pueden infectar. Porque no todos los virus pueden infectar cualquier tipo de célula. Entonces, hay células que son específicas del sistema nervioso central, que producen meningitis, hay virus que son específicos de hígado, de células de hígado que producen una hepatitis y luego hay cepas de virus que solo infectan a animales y cepas de virus que solo infectan a humanos, como lo que hemos comentado, el virus del herpes. Y puede ocurrir que un virus que solo infecta a animales se mute, transforme, haga una mutación genética en las estructuras que se unen a las células que puede infectar y entonces, además de infectar al animal, puede infectar células del ser humano. Es lo que se llama un salto de especie, que es lo que ha ocurrido con el coronavirus actualmente. Cuando se une a la célula, hay un acoplamiento, como os comentaba la foto de antes, hay un acoplamiento con la membrana de la célula, el virus engaña, el virus tiene la llave para penetrar en la cerradura. Entonces, la célula a la cual está genéticamente preparado para infectar, identifica esta llave, con lo cual lo mete para dentro. Es un proceso de endocitosis, es decir, hace una cápsula, lo va rodeando, lo va protegiendo y lo penetra dentro de la célula. Entonces, este virus, una vez que está dentro de la célula, penetra en el citoplasma, en el interior de la célula, como veis aquí, pues suelta el material genético y la célula, como no considera que ha sido una agresión, una vez que el virus ha soltado este material genético, lo incorpora con su material genético. Y ya sabéis que el material genético, la función que tiene es dar órdenes, son como programas informáticos el material genético. Entonces, el material genético que asume como propia la célula del virus, hace que esta célula empiece a fabricar más material genético de virus, más proteínas de virus, y al final, cuando hay un montón de material genético de virus, y hay un montón de proteínas de virus, viene un reacoplamiento. Entonces, se van formando miles y miles de virus dentro del citoplasma. Y cuando ya está lleno, hay millones de copias de ARN viral y millones de copias de proteínas que forman la membrana del virus, se ensamblan, se forma nuevo virus y sale de la célula. Entonces, hay dos formas de que salga de la célula. Una, por gemación, es decir, poco a poco va saliendo y coge parte de la estructura de la célula como parte de la membrana protectora de ese material genético del virus, y otros, que es muy espectacular, revientan la célula. Es como una explosión. Entonces, salen miles o millones de virus que otra vez van a infectar ese tipo de células. Por ejemplo, el coronavirus tiene un proceso de infección celular, penetra, en este caso, en las células de la mucosa del árbol respiratorio, se replica adentro, sale al exterior en una explosión y salen miles de virus que van a colonizar y van a infectar las células de la mucosa aledañas y contiguas a la célula primera que han infectado. Entonces, ya tenemos ahí el circo montado. Ya tenemos la proliferación de la infección. Entonces, cuando estos virus penetran por endocitosis, cuando la célula lo integra dentro, lo mete dentro al virus, entonces no deja ningún resto vírico en la membrana celular. Con lo cual, nuestro sistema defensivo no es capaz de identificar ningún resto en esta célula porque está todo el virus dentro que le haga pensar que está infectada. Entonces, no la ataca, que es lo que ocurre con el virus del SIDA. Como penetra dentro, no hay restos. El glucocito que está infectado por el virus del SIDA pasa nuestras defensas al lado y no se entera que esa célula está mala, con lo cual no la destruye. En cambio, hay otros virus, ¿veis la imagen de la derecha? Que sí, que efectivamente se enclava. Fijaos este Gremlin, este es otro virus. Es muy típico este virus también. Se ensambla en la membrana y lo que hace es una inyección del material genético. Pero quedan restos proteicos en la membrana de esta célula. Entonces, esta célula es más fácilmente detectable por nuestro sistema inmunitario y entonces es más fácil de que nuestro sistema inmunitario se la coma, se la zampe, nos defienda de ella. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de defensas en un principio en cuanto tenemos un contacto con el virus. Tenemos el sistema inmunitario innato. Innato es el que nacemos con él, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no hace un ataque específico frente a un virus o frente a una bacteria concreto, sino que ataca frente a cualquier agresión que tenemos del exterior. Entonces, ese se compone de varios elementos. Es las barreras físicas, como la piel, como las mucosas. Luego tenemos barreras químicas, como es el entorno ácido que puede tener la piel. Eso que decimos que la piel es un poquito ácida es por esto. Enzimas que pueden tener las mucosas o tiene la piel que destruyen a los invasores en cuanto se acercan. Y luego tenemos dos elementos muy importantes de nuestro sistema inmunitario dentro de lo que es el ataque en específico, que nos defienden frente a todo. Que es los famosos linfocitos natural killer, que son los que, por ejemplo, nos defienden frente a las células cancerosas. Son los policías que van patrullando o buscando anomalías celulares o bacterias o virus. Y luego están los fagocitos. Que los fagocitos son los que fagocitar significa comerse el virus. Fijaros en la imagen siguiente. Esto es un glóbulo blanco, que es un fagocito, como engloba la bacteria en este caso, o el virus podría ser perfectamente, o la bacteria infectada con virus que tenga señales proteicas en la membrana y lo destruye dentro de sí. Entonces, cuando este fagocito, es decir, este glóbulo blanco, ha destruido, por ejemplo, 100, 200 virus o bacterias o células infectadas, pues llega un momento que se muere, porque no tiene más capacidad. Y cuando se muere de un montón de glóbulos blancos, ¿sabéis lo que se genera? Se genera la pus. La pus es un montón de conjunto, un montón de leucocitos de glóbulos blancos que se han muerto defendiéndonos y comiéndose bacterias. Entonces, la pus es un conjunto de glóbulos blancos muertos con un montón de restos bacterianos que están muertos ya, ¿no? Eso es nuestro sistema inmune, el que tenemos todos. Y luego tenemos el sistema defensivo adaptativo. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo ataca frente a un tipo de virus concreto o frente a un tipo de bacteria concreta. Y entonces se generan unas proteínas que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G que son específicas para el tipo de bacteria o para el tipo de virus en concreto. Entonces, estas proteínas se generan por los linfocitos T, por los linfocitos B, por los T helper. Entonces, estas proteínas se encargan de romper la membrana del virus, romper la membrana de la bacteria y la destruyen. Aparte, que señalizan la bacteria que está dentro del cuerpo o señaliza la célula infectada para que los linfocitos vayan y se la coman, vayan y la destruyan. Estos son los dos sistemas de defensa que tenemos, ¿no? El primero, la primera instancia de ataque, que es el innato, que ataca todo lo malo, y ya el segundo, el adaptativo, el específico. De hecho, fijaros, cuando una persona ya desarrolla una defensa frente, por ejemplo, al virus de la gripe B, ya ha desarrollado un sistema inmune adaptativo frente a la gripe, frente a la gripe A o la gripe que sea, ¿no? Entonces, cuando una vez que destruye toda la agresión de virus que ha generado la infección de gripe, todos esos soldados, que son los linfocitos T, los linfocitos B, que son específicos para la gripe, se meten en los cuarteles. De forma que cuando tenemos un segundo contacto con la gripe, entonces ya muy rápidamente se abren las puertas de los cuarteles, salen estos linfocitos T y linfocitos B, que son específicos para ese tipo de agresión, y rápidamente atacan, con lo cual ya la respuesta a la gripe es mucho más rápida y es mucho menos asintomática. Insisto en esto porque esta es una de las particularidades que vamos a tener frente al coronavirus, para que entendáis un poco el concepto de por qué tenemos el problema con el coronavirus, ¿no? Bueno, el coronavirus, como veis en la diapositiva, esto lo he sacado de uno de los primeros estudios que se hicieron en China que se valoraban sintomáticamente lo que producían las personas, ¿no? Pues fijaros, el 83% de los pacientes infectados por coronavirus tiene fiebre, el 82% tiene tos y el 31% tiene sensación de ahogo, que esa es la tríada que nos va a los médicos para identificar actualmente que puede hacernos sospechar que puede haber una agresión por coronavirus. Luego también tenemos dolores musculares, confusión, dolor de cabeza, dolor de garganta en un 5%, mucosidad nasal en un 4%, pero ya mucho menos, ¿no? Y más de un síntoma de estos juntos en el 90% de los pacientes y que tengamos fiebre, tos y disnea, en este estudio concreto era el 15%, pero en estudios en personas occidentales se está valorando que un 85% de los pacientes pueden llegar a tener fiebre, tos y sensación de ahogo, ¿no? Y luego a nivel radiográfico, es muy importante en la radiografía, pues un 75% de los pacientes puede tener una neumonía en los dos pulmones. En cambio, un 25% solo en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. De hecho, una forma de identificar la agresión vírica que se antepone a los síntomas, fijaros qué curioso, se antepone a los síntomas, es la aparición de una neumonía. ¿Y cómo la podemos identificar? Se identifica por un TAC, por un escáner se identifica. Incluso, insisto, en pacientes que no tienen síntomas, ya empiezan a aparecer lesiones en el pulmón identificables por pruebas de imagen. Como veis aquí, esta es una imagen radiográfica, esto es una neumonía. La parte derecha de la imagen es el corazón, en cambio, esta condensación que hay, esto es una neumonía. Entonces, de hecho, en China, el TAC se ha utilizado muchísimo, los escáneres, para identificar y corroborar que el paciente tiene una gripea, perdón, una gripea, un coronavirus, y cuando se le va a dar de alta, siempre se le hace un TAC antes de ser dado de alta, para ver que esa prueba de imagen dé negativo a la neumonía. Luego, en la analítica, y es muy importante, tenemos cuatro factores que están saliendo. Una velocidad alta en sangre, que ya sabéis que es una proteína, junto al PCR y al dímero A, que son factores inflamatorios. Nos está diciendo que hay una inflamación, ¿no? Y en específica, pero hay una inflamación. Pero luego, hay un elemento muy importante, que se identifica en las analíticas. Y esto nos va a marcar la pauta para intentar estar fuertes frente a ese coronavirus. Es que tenemos en las analíticas una bajada de los glucocitos, lo que se llama técnicamente una leucopenia. Y se ha visto que a mayor bajada de glucocitos en las analíticas, la gravedad de la afección del coronavirus es mayor. Con lo cual, ya tenemos ahí un mecanismo para asociar bajada de defensas con mayor incidencia sintomática. O sea, que el cómo estén las defensas antes de tener esta agresión, pues puede ser un factor predictivo para qué síntomas vamos a tener y cómo lo vamos a pasar. O sea, la importancia de que con algunos elementos que podamos estimular el sistema inmunitario. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Y luego el diagnóstico, realmente el diagnóstico es la prueba que se hace, que simplemente es identificar la PCR. ¿Qué es la PCR? Es una proteína inflamatoria que es específica para este virus concreto. Entonces, es una analítica de sangre. Se puede identificar si hay el factor inflamatorio específico frente a este virus o no lo hay, ¿no? Que eso ya a través de analítica. ¿Características de esta infección? Pues mirad, es un inicio brusco, empieza de golpe, la tríada asintomática, el dolor en el pecho menos, pero sobre todo la fiebre y esa tos seca, pero evoluciona asintomáticamente de forma lenta. ¿A qué me refiero? Hay un empeoramiento progresivo a lo largo de dos a seis días, con lo cual el médico puede tener criterio suficiente como para valorar el momento de que esa persona necesita ser ingresada a la UCI, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Eso es una ventaja que nos da, de las pocas ventajas que nos da este virus. La evolución es leve, es leve. Lo peor de la sintomatología que nos va a dar el virus es la sensación de ahogo, es decir, la dificultad respiratoria, el distrés respiratorio. Y sobre todo lo que nos puede empeorar mucho son las comorbilidades previas que pueda tener el paciente. ¿Qué significa? Las enfermedades previas. Es decir, por ejemplo, que una persona que tenga hábito tabáquico, una persona que ya tenga una bronquitis crónica porque es un largo fumador de mucho tiempo o con mucho hábito de tabaco, pues va a empeorar la evolución o va a empeorar el riesgo de ese coronavirus nos de problemas. Hasta el momento, lo que sabemos los médicos, no hay una transmisión de madre a feto, de momento, porque aún es un gran desconocido coronavirus, vamos aprendiendo a base de palos y luego parece ser que no pasa a través de la lactancia, de momento, de momento. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Lo que he dicho de las comorbilidades, ¿no? Esto es muy importante. Y la bajada de los leucocitos en la analítica, que es un virus, es un virus, es un virus que genera una sintomatología, no lo quiero banalizar, entendedme, no lo quiero banalizar, pero genera una sintomatología tipo gripal, tipo resfriado, que en un principio depende de cómo esté tu organismo para que te dé más la lata o te dé menos la lata, para que se quede en eso, una afección viral con más o menos dolores musculares, con más o menos tos, más o menos dolor de cabeza y más o menos fiebre, pero que no vaya a más, que no te dé una neumonía o incluso que no penetre en sangre y te dé un fallo renal, un fallo de corazón, un fallo hepático, ¿no? Eso va a depender de cómo afrontemos nosotros, qué organismo tengamos, qué sistema inmunitario tengamos para afrontar. Por eso hablamos de las comorbilidades, es decir, ¿este virus a quién afecta más? Afecta a las personas que tengan más lesiones internas, a las personas que tengan el sistema inmunitario, pues por edad, por ejemplo, deteriorado, o personas que, por ejemplo, tienen un cáncer y están sometidos a una quimioterapia y tienen el sistema inmunitario, pues muy deteriorado. Entonces, en esas personas, pues va a arraigar más, ¿no? Va a producir más patología. Puede incluso, ya digo, no solo limitarse a generar un problema en mucosa respiratoria, generando el típico trancazo gripal, sino penetrar, generar una sepsis y afectar a órganos nobles, a órganos internos. Perdón. Aquí os pongo un estudio publicado en Lancet, muy reciente, porque todo lo que hay es muy reciente, aunque cada vez han salido más estudios, que nos habla de factores de riesgo, ¿no? Y un gran factor de riesgo es la edad. ¿Por qué la edad? Este estudio nos habla por el debilitamiento del sistema inmune por la edad. Y además, las personas de edad tienen un aumento de la patología inflamatoria que promueve la replicación viral. Fijaros. Fijaros lo que es aumento de la inflamación, aumento del estado inflamatorio. Muchas patologías son generadas por un estado inflamatorio en nuestro organismo. Y parece ser que incluso situaciones como depresión, estamos hablando de un estado inflamatorio del sistema nervioso central. Por eso responden a antiinflamatorios como la cúrcuma también. Y el omega-3 están respondiendo problemas de depresión, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Que cuanto peor tengamos el organismo en definitiva por dentro, mayor problema nos va a dar, porque más facilidad va a tener ese virus para replicarse. Incluso si tenemos un gran debilitamiento, puede pasar a sangre. Es lo que se llama sepsis. Entonces, el pronóstico cuando una persona ingresa ya, cuando el virus lo tiene en sangre, que tenga una sepsis, es un pronóstico muy malo. Entonces, nos va a costar a los médicos más sacarlo adelante. El recuento del linfocito, lo que os he comentado, a menor cantidad de linfocitos, más factor de riesgo. La edad, desde luego, es un factor de riesgo determinante. Mirad aquí a mano derecha este gráfico que os pongo, también sacado de otro estudio, un estudio de cerca de 400.000 personas en China, ha salido ese estudio, como en un principio la mortalidad, en personas de 10 y 19 años ronda el 0,2%, y en personas mayores de 80 años ronda el 14,8%, la mortalidad. Hablando de mortalidad, en China los datos que tienen hasta ahora es del 2 al 3% de mortalidad. En Europa está rondando también del 2 al 3%, pero se especula, se especula, se cree que cuando acabe la epidemia, la mortalidad va a rondar sobre el 0,5%. ¿Por qué? Me diréis ahora. ¿Pero cómo? Si están diciendo las noticias, por una razón muy sencilla. Porque ahora hay muchas personas que tienen un buen organismo, están pasando la infección sin dar síntomas, totalmente asintomáticos. ¿Por qué? Porque su organismo está lo suficientemente fuerte como para generar las defensas sin ir más allá en la sintomatología. Lo malo de ese tipo de personas es que son fuente de infección. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a desarrollar un poquito el tema. Entonces, cuando ya, a todo lo pasado, cuando ya veamos retrospectivamente la epidemia, cuando haya pasado, haya afectado a todos los que tiene que afectar, se especula que aproximadamente solo habrá una mortalidad que sea menor del 1%. La infectividad, es decir, las posibilidades que tiene este virus de infectar. Lo que los médicos llamamos el índice R, que es la capacidad de infectar del virus. Yo os pongo como referencia la gripe. Una gripe, el índice R, es de 1,5. ¿Qué significa? Que una persona que tenga gripe es capaz de infectar a persona y media. En cambio, el coronavirus, el índice R, va de 2 a 3. ¿Qué significa? Que una persona que tenga coronavirus es capaz de contagiar a 2 o 3 personas. Es decir, tiene mayor índice de infectividad. Luego, este índice puede vivir hasta 9 días en superficies. Claro, sí, depende de qué superficie. Otra cosa es que tenga infectividad. Pasados 9 días, que es posible que no tenga tanta infectividad. Depende de las superficies. Pero sí que es importante limpiar las superficies con una solución en lejía o con alcohol o con un gel de alcohol. No es muy importante por esa pervivencia que puede haber en superficies. De todas las formas, que no es un virus que tenga gran índice de infectividad. Pero ¿cuál es el problema? Entonces, si estamos diciendo que es un virus que la sintomatología pues no es muy grande, no difiere mucho más de una gripe o un catarro fuerte, ¿no? Y encima estamos diciendo que tampoco tiene una capacidad de infectar que dé vértigo. ¿Cuál es el problema del virus? Pues mirad, muy sencillo. Que esta es la clave y esta es la clave de lo que está pasando actualmente en la sociedad y esto es la clave del aislamiento. Mirad, cuando hay una epidemia de gripe es cierto que mueren muchísimas más personas de lo que están muriendo ahora por el virus, por el coronavirus y que posiblemente una epidemia gripal el número de fallecimientos va a ser mayor de lo que vamos a tener con el coronavirus. Claro, entonces, vuelta a preguntar lo mismo ¿y por qué tenemos tanto problema con el coronavirus? ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que nos aterra del coronavirus? Una razón muy sencilla. Mirad, cuando viene una gripe el que no la ha pasado hace 10 años la ha pasado hace 5 años. y el que no tiene la vacuna con lo cual tenemos defensas más o menos aunque haya mutado el virus y la gripe pero más o menos tenemos defensas entonces aunque pasemos la gripe va a ser muy suave la gripe hay personas que pasan la gripe y que y que hay personas que se dan un buen trancazo y hay personas que se lleva por delante las personas mayores pero estamos hablando como 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 el coronavirus hay personas que tienen factores de riesgo que son hipertensos que tienen la inmunidad baja que tienen un lupus hay personas que tienen diabetes hipertensión entonces tienen muchos factores de riesgo y son más propensos a que una simple gripe se lo lleve por delante que es lo que pasa con las epidemias de gripe ¿no? pero pero tenemos una inmunidad pero este virus no tenemos ninguna inmunidad no estamos inmunizados entonces va a pasar lo mismo y os pongo un ejemplo muy gráfico que yo creo que que todos lo conocéis cuando se fue de España a América en el 1492 estaba un virus teníamos un virus que era el virus de la viruela que más o menos ocurría pues cuando la persona se contagiaba de viruela si estaba fuerte no se la llevaba por delante si 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 no estaba fuerte se la llevaba por delante porque la viruela era un virus gracias a Dios ya no lo tenemos que tenía un nivel de mortalidad relativamente alto ¿no? pero ya nos habíamos hecho la viruela teníamos nuestras defensa frente a la viruela y cuando fuimos a América hay los pobres lugareños de América los pobres nativos no habían contactado nunca con la viruela y entonces el español que ya más o menos tenía defensas fue portador de la viruela América y cuando la padecieron los nativos de América pues diezmó realmente la población que es lo que está pasando ahora con el coronavirus hasta que hicieron defensas pues tuvieron que padecerlo un porcentaje muy alto de los nativos en América y eso va a pasar con el coronavirus todos más o menos nos vamos a pasar el coronavirus o sea la estipulación es que de un 70 a un 80% de las personas pasemos el coronavirus nos tenemos que porque no tenemos defensa no nos podemos defender frente al coronavirus una vez que lo tenemos lo tenemos que pasar primero hay que intentar pasarlo lo mejor posible y segundo hay que intentar pasarlo lo más espaciado posible ¿por qué? por una razón muy sencilla porque de las personas que están que se contagian de coronavirus un 10% requiere una atención hospitalaria o una intubación un medio mecánico ventilatorio claro como no tenemos defensas pues se va a expandir muy rápidamente y en muy poco tiempo con lo cual rayos los hospitales no vamos a dar abasto no tenemos camas no tenemos respiradores no tenemos medios físicos materiales ni humanos para poder atender si tenemos una curva muy alta de infección aunque ya digo solo el 10% de las personas infectadas y fijar que son valores muy pequeños el 10% va a requerir una atención pero claro como vamos a como se va a extender tanto porque no tenemos defensas de ningún tipo pues rayos nos vamos a quedar totalmente sobrepasados y de lo que se trata es de lo siguiente de que vaya más paulatinamente el contagio para que cuando una persona requiera ser metido en la UCI pues haya medios para atender a esa persona y que no tengamos que elegir entre una persona u otra porque solo hay un respirador ¿me entendéis? eso es un poco el tema por eso la justificación de este aislamiento es para hacerlo ir más lento no va a desaparecer el virus este virus ha venido para quedarse y este virus va a ser como el virus de la gripe lo que pasa que tenemos que dar tiempo a tener un tratamiento efectivo tenemos que dar tiempo a que genere una vacuna entonces cuando lo tengamos se vacunará a la población a las personas que se pongan muy malitas tendremos un tratamiento antivírico efectivo que evitaremos que se nos muera esa persona porque mataremos el virus ahora no hay ningún tratamiento efectivo antivírico pero claro eso tiene que ir poco a poco entonces lo que estamos intentando a nivel social es bajar la curva de infectividad aplanarla o sea que nos contagiemos todos si nos vamos a contagiar pero de forma más paulatina entonces de lo que se especula es que ahora haya una curva y luego en el invierno que viene va a haber otra curva de coronavirus más o menos para mayo junio julio va a decrecer mucho la curva que tenemos ahora porque la intentamos achatar entonces si la achatamos va a durar un poquito más en el tiempo pero nos va a dar medios para que no se nos muera la población y ¿qué población va a morir? precisamente mueren los mayores a los que debemos todo nosotros debemos este país a los mayores son los que se han partido el pecho por tener el país que nosotros estamos heredando son los que han sostenido a las familias con sus pensiones en la época de la crisis del 2008 les debemos todo les debemos todo y la vida que son nuestros mayores entonces yo creo que por eso merece la pena esto con más regañadientes que se hace o menos regañadientes pero se lo debemos ¿no? entonces ese es un poco el tema con el coronavirus proceso de incubación es de 5 a 14 días a partir de 5 días ya ese virus puede dar sintomatología y si no fijaros a raíz de de la manifestación del 8M ¿cómo? al final de esa semana hubo el boom que hubo ¿por qué? porque ha pasado el periodo de incubación ¿no? porque son 5 a 14 días insisto comorbilidades previas o sea patologías previas como hipertensos diabetes mélicos el uso de inmunosupresión de tratamiento inmunosupresor en personas que tengan patologías autoinmunes o quimioterapia en personas que tengan cáncer son comorbilidades que hay que tener muy en cuenta que pueden poner más en riesgo a esas personas a esas personas desde luego ni mirarlas ¿no? por riesgo los niños son hiperdiseminadores os voy a poner otra comparativa los niños claro muchos os preguntáis ¿por qué no se ponen mal los niños? los niños sí que padecen el virus sí que se pueden contagiar pero ocurre como como os voy a poner otro ejemplo muy gráfico un ejemplo muy médico que yo he estado con la pediatría 14 años es la varicela la varicela es un ejemplo muy gráfico de lo que va a ocurrir con estos este virus en los niños mirad la varicela en los niños cuando la pasan pues son más o menos ampollitas en la piel y 4 o 5 días de fiebre ya está sin ningún problema pero ¿qué pasa cuando una persona adulta de 30 años coge la varicela que tiene que ir al hospital porque se muere esa persona se pone malita 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 pues en este caso los niños ocurre lo mismo los niños están en contacto con el virus padecen el virus pero no desarrollan gran sintomatología muchas veces no identificamos esa sintomatología en el niño pero si por contra están diseminando el virus son hiperdiseminadores eso es el gran problema de los niños para bien pero claro luego nosotros cogemos el coronavirus y dependiendo insisto de comorbilidades del estado de salud de cómo tengo las defensas pues te tumba más o te tumba menos de hecho en personas jóvenes pues suele ser un cuadro muy banal un cuadro muy sencillo muy tonto insisto que no intento banalizar ni mucho menos cada cosa en su justo término la transmisión pues es por contacto físico por las gotitas de cuando hablamos o cuando estornudamos sobre todo que puede llegar de metro y medio a dos metros es un virus realmente pesado con lo cual caen antes al suelo estos virus no llegan como otros virus más livianos que llegan igual hasta cuatro y cinco metros ahora se está viendo que también se transmiten las heces de momento se está valorando eso que se transmiten las heces está en estudio la duración del proceso de siete a diez días de siete a diez días de momento lo que decimos con la gripe una semana con medicación y siete días en medicación el proceso de siete a diez días y cómo podemos sospechar los médicos o en un principio el primer triaje que se hace el primer screening que se hace con el paciente se sospecha que puede haber coronavirus por un criterio clínico es decir por la triada de toseca de fiebre y de un poquito opresión del pecho de dificultad respiratoria por un criterio epidemiológico que significa que tú vengas de una zona que hay virus o que hayas tenido un contacto con una persona que esté contaminada por el virus o por el cuadro radiológico es decir por un escáner o por una radiología que nos muestre se anteponga insisto a la sintomatología con la presencia de una neumonía ¿qué hacemos nosotros? ¿qué plantamientos se está haciendo hoy en día la sociedad? pues bien cuando tenemos un paciente que está estable cuando tenemos un paciente que está estable se recomienda una estancia que sabemos que tiene coronavirus pero está estable de esos casos que son un resfriado personas jóvenes personas fuertes personas que tienen un sistema inmunitario que sí que efectivamente tienen tos que tienen fiebre que más o menos disnea que tiene un dolor de cabeza que me duele la garganta un poquito ese cuadro inespecífico viral que todos en algún momento hemos padecido con doles musculares ¿no? entonces se recomienda autoaislamiento en domicilio claro lo ideal es hombre lo ideal sería vivir en un palacio que tenga una planta para ellos pero realmente no es así nosotros vivimos en pequeños panales ¿no? entonces dentro del domicilio pues un autoaislamiento que puede suponer estar en una habitación evitar contactos con los familiares tener mascarilla de protección que esa habitación esté aireada evitar aglomeraciones familiares el darle la comida ponerse en la puerta y que el paciente salga por la comida cuando contactemos con él usar mascarillas y guantes desechables el servicio si se da un servicio en la casa cada vez que lo utilice el mismo paciente o la persona que acompañante o conviviente lo lave con lejía automáticamente bien protegido con guantes y mascarillas que luego tira una bolsa que se cierra herméticamente y el médico va a hacer un seguimiento telefónico ¿por qué? porque a esta persona no le va a pasar nada no tiene riesgo tiene que pasar el proceso vírico y va a estar va a estar en casa para no saturar los hospitales para tener hueco para las personas que se ponen muy malitas si requieren una atención urgente de UCI hospitalaria o mecánica ¿no? luego el paciente inestable que es al que me estoy me refiriendo hospital y punto que ahí los supermédicos valoren lo que tienen que hacer y luego cuando hay un contacto estrecho una sospecha que hemos tenido un contacto con un contaminado una persona que tenga coronavirus pues es un autoaislamiento de 14 días tomarse la temperatura dos veces al día y el médico hará un seguimiento telefónico pues una o dos veces te llamará por teléfono para ver cómo estás si vas desarrollando más o menos síntomas que requieras ir al hospital factores de que incrementan el riesgo y aquí es importante ¿no? hombre desde luego un factor de riesgo que lo que estamos viendo ahora y lo que he comentado antes que va a haber tenemos la ola ahora el pico y va a haber otro pico se especula que va a haber otro pico más suave en invierno que viene pues entonces los meses de otoño y invierno pues sí que efectivamente favorecen la temporada estacional favorece en conjunto el coronavirus y todos los virus eso tenemos que tenerlo en cuenta para todos los virus ¿por qué? porque en otoño y invierno pues estamos en espacios cerrados en espacios cerrados una persona que tenga una gripe pues tose y se incrementa la exposición ¿no? la condensación vírica entonces claro también el frío debilita la primera línea de defensa del cuerpo ¿sabéis cuál es? la nariz si nosotros hacemos una respiración normal una inspiración nasal y una inspiración por boca la primera contacto con el virus que puede haber en el ambiente es la nariz en cambio el frío hace que tengamos menos riego en la nariz con lo cual debilita el sistema inmune y además el sistema inmune responde más lentamente en temperaturas frías que en temperaturas calientes eso que dicen ahora que cuando se mete algo en tiempo es posible insisto es posible son suposiciones porque no se sabe del coronavirus nada es posible que que se atenúe un poco y que pierda la virulencia ya veremos a ver desde luego los datos de dispersión en Australia que ahora es verano están hablando positivamente en este sentido hay menor diseminación de lo que está viendo aquí que estamos en invierno aún y tal un invierno light pero bueno invierno entonces por ejemplo el rinovirus el rinovirus es un virus que produce también catarro se replica más rápidamente a temperaturas bajas e invade el cuerpo por la nariz donde la temperatura es más baja por eso en invierno y en otoño que hace más frío es más fácil que penetre el virus el aire seco de invierno reseca las mucosas entonces eso empeora todos los síntomas por eso lo que decimos los médicos necesidad de hidratación cualquier afección vírica tenemos que hidratarnos sin el coronavirus tenemos que hidratarnos también las mucosas tienen que estar hidratadas la edad la edad es otro de lo que estamos comentando aquí como factores que incrementan el riesgo la edad lo que estamos comentando ¿por qué? porque el sistema inmunológico en personas mayores está más debilitado por un lado pues hay presencia hay muchas patologías crónicas hay muchas veces en personas mayores pues no tienen ganas de comer el intestino no absorbe lo que debería absorber porque es un intestino mayor también entonces a veces hay deficiencia nutricional que eso se va a materializar también en un organismo y unas defensas debilitadas ahora vamos a ver la alimentación que me parece un factor primordial el sistema inmunológico también es curioso en los menores de 6 años está menos desarrollado y no tiene tanta resistencia a los resfriados esto no es extensivo al coronavirus pero sí esto nos justifica que los niños estén resfriados un día así y otro también ¿por qué? porque ese contacto con virus y con bacterias hace que se vaya desarrollando el sistema inmunológico a partir de los 6 años ya disminuye la incidencia de resfriados en los niños porque ya se va haciendo más más fuerte el sistema inmunológico luego un sistema inmunológico debilitado puede influir en el sistema inmunológico debilitado que es un factor de riesgo una mala alimentación una falta de sueño un estrés fijaros en esta tríada mala alimentación falta de sueño entonces ¿qué estamos hablando? de buenos hábitos buenos hábitos mentales buenos hábitos de actividad física y buenos hábitos psicológicos dormir descansar en condiciones luego también una alergia alimentaria pues hace que tengamos el sistema inmunológico debilitado el ejercicio físico excesivo también nos ya sabéis los maratonianos uno de los problemas que tienen es que les baja mucho las defensas enfermedades crónicas lo que hemos estado comentando eso predispone son factores predisponentes que nos ayudan a coger tanto coronavirus como cualquier otra cosa el tabaquismo lo mismo los fumadores son más propensos a padecer resfriados y a que se compliquen la exposición al virus ya sabéis que el virus lo que hemos comentado con coronavirus extensible a otros virus se puede transmitir por contacto físico por manos tú tocas el pomo de una puerta que ha tocado una persona con coronavirus por un estornudo pues por contacto físico y luego la carga viral es decir no es lo mismo que tú toques un único pomo de la puerta con coronavirus vale tú vas a tener el virus pero es una agresión pequeña pero ¿qué pasa? lo que ocurre con los médicos por eso enferman los médicos cuando estás viendo un paciente y otro y otro y otro tenemos tanto contacto con pequeñas cargas virales con pequeñas cantidades de virus que al final se hace un gran virus ¿me entendéis? la carga viral lo que comentaba el doctor Carandel cuando habló en Telecinco cuando le entrevistaron la carga viral que es muy importante a mayor carga viral es decir a mayor contacto sucesivo más riesgo de que tengas una contaminación ¿no? insisto eso es el tema que ocurre con los médicos porque claro dices si el médico está sano ¿por qué enferma? por lo que estamos comentando por la carga viral ¿no? luego el estilo de vida el estilo de vida es muy importante el comer mucho azúcar debilita la flora intestinal es un fertilizante de patógenos de levaduras de hongos y un destructor de lactobacilos el exceso de azúcar refinado no hay al azúcar integral o el hidrato carbono complejo el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino tenemos que protegerlo tenemos que cuidarlo pero tenemos que cuidar el sistema inmune protegiendo nuestra flora intestinal actuando sobre nuestra microbiota no metiendo azúcares no metiendo procesados alimentos procesados que tanto salen los medios de comunicación que estoquean la microbiota la deficiencia de vitamina D también es un factor perjudicial para nuestro sistema inmunitario no descansar lo suficiente no hacer el suficiente ejercicio genéticamente estamos determinados a hacer ejercicio diariamente y si ahora estamos confinados y no podemos salir pues mira nos ponemos hay muchos tutoriales en YouTube que gracias a Dios la solidaridad de nuestro pueblo está haciendo que la gente suba tutoriales de cómo hacer ejercicio en casa con una simple silla o sabéis con qué se está haciendo ejercicio con los rollos de papel higiénico a ver si esa va a ser la causa que la gente se haya partido la cara por conseguir papel higiénico en las tiendas vete a saber pero si miráis tutoriales cómo el papel higiénico se puede utilizar para hacer ejercicio en casa sin moverte del sitio pero haced ejercicio por favor y luego los estresores emocionales a mayor estrés emocional peor con el sistema inmunitario más factor de riesgo porque el estrés baja directamente la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunitario ¿no? entonces entonces ¿qué recursos tenemos nosotros disponibles? ¿qué podemos hacer para estimular el sistema inmunitario? ¿qué podemos hacer para tener mejor las defensas? en primer lugar en primer lugar la vitamina C la vitamina C reduce la duración de los síntomas y es un antioxidante muy potente es la vitamina del sistema inmunitario así como el calcio es el mineral del hueso la vitamina C es la vitamina del sistema inmunitario ¿no? ¿dónde se encuentra? se encuentra bueno podéis tomar complementos pero se encuentra en kiwis cítricos que sepáis que el pimiento rojo y el pimiento verde tiene más vitamina C que los kiwis y que los cítricos que las naranjas que los limones el brócoli la col de Bruselas la calabaza también son ricas en vitamina C las bayas silvestres la papaya la batata o el boñato hasta el cacahuete tiene una cantidad interesante de vitamina C o sea no solo vitamina C son los cítricos no solo es la naranja y el limón sino que tenemos insisto y un poquito en tomate en pimiento rojo en pimiento verde el pimiento amarillo brócoli con el de Bruselas y las calabazas que es una fuente muy importante tanto más que los cítricos en vitamina C claro y esto ¿cómo podemos aportar vitamina C? pues simplemente metiendo estos elementos que tanta alergia dan a algunas personas que tampoco gustan meterlos dentro de la alimentación bien sencillo lo tenemos en nuestra mano ¿qué influye? ¿qué tenemos en nuestra mano para estimular las defensas? la vitamina D la vitamina D hay estudios apabullantes de que bajos niveles de vitamina D elevan el riesgo de contraria resfriados la vitamina D estimula el sistema inmune dentro de otras muchísimas funciones fundamentales para el estado de salud en general desde la cardiovascular hasta la piel la protector de cáncer etcétera etcétera que tiene nuestro organismo ¿no? actividad antimicrobiana frente a bacterias virus y hongos fijaros la vitamina D aumenta los péptidos antimicrobianos es decir proteínas antimicrobianas en los pulmones de 200 a 300 péptidos diferentes estimula la producción en nuestras propias células el tener un nivel adecuado de vitamina D el invierno disminuye evidentemente la vitamina D porque hay menores por situación solar y eso conlleva un aumento de infecciones en invierno entre otros factores ¿no? el valor normal es de 60 a 80 nanogramos estamos desgraciadamente muy por debajo de eso y la toma de suplementos de vitamina D hay estudios que disminuyen la incidencia de gripe estudios que se han hecho en población ¿no? fuentes la exposición solar mirad ahora es un buen momento sin abusar evidentemente a ver si nos vamos ahora al cáncer de piel pero sin abusar simplemente con una exposición de 30 minutos incluso ahora en invierno 40 minutos en nuestros balcones en el confinamiento que estamos obligados a hacer y que lo hacemos de gusto exponernos la cara las piernas y los brazos al sol 40 minutos todos los días suficiente para que nuestro organismo empiece a generar vitamina D la leche biológica el salmón silvestre de Alaska los huevos orgánicos las carnes de vaca bio son también fuentes importantes de vitamina D otro elemento que tenemos que tener en cuenta la vitamina A también lo mismo la vitamina A estimula el sistema inmunitario disminuye el riesgo de infecciones aparte que ayuda a cicatrización de heridas fuentes zanahoria calabaza los boniatos las verduras de hoja verde el melón o sea está en manos de nosotros el tener una alimentación que nos aporte vitamina C vitamina D vitamina A y que más el zinc el zinc es un mineral es un mineral pues que no se puede almacenar en el organismo y su nivel en el organismo depende del suministro diario pero es fundamental está presente en más de 3.000 proteínas y en más de 200 enzimas en nuestro organismo es el mineral que más participa en reacciones enzimáticas estudios nos están hablando de que reduce la duración de un proceso infeccioso hasta en un 33% y disminuye la severidad de los resfriados si se toma desde el inicio del resfriado el zinc el zinc un elemento tan sencillo como el zinc ayuda a la producción de glóbulos blancos estimula la actividad de los glóbulos blancos acordaros la primera línea defensiva inespecífica de nuestro sistema inmunitario ayuda a liberar anticuerpos influyen los neutrófilos los linfocitos natural killer los fagocitos que es la segunda línea de defensa específica hace que los fagocitos se coman más con más virulencia los elementos que nos van a agredir entonces ¿dónde están? las carnes evidentemente mejor biológica si puede ser el pollo biológico si puede ser si no el otro pollo espinacas frutos secos y semillas de calabaza aportan mucha cantidad de fin intentar que no sean saladas las semillas de calabaza y si son sin tostar mejor más va a mantener los niveles la vitamina B la vitamina B es importante para el sistema inmune pero ya no solo porque por la vitamina B en sí sino por la sinergia que lleva la vitamina B con otros nutrientes que aporta la matriz natural de la verdura o del alimento del cual se ha sacado esa vitamina B ¿no? si sacamos una vitamina B por ejemplo de para decir una cosa de la borraja no solo cogemos vitamina B sino que también lleva unos cofactores y unos oligoelementos que estimulan también el sistema inmunitario por eso es importante que sea una vitamina B de origen natural para que tenga esa matriz natural que no sea sintética ¿no? fortalece el sistema inmune aparte que repara tejidos ayuda al metabolismo celular al sistema inmune ¿dónde la tenemos? desde la levadura de cerveza para los que tenéis experiencia con tema de medicina natural hasta verduras de hoja verde oscura pescados de agua fría arenque caballas sardinas el pollo biológico el yogur queso la leche hombre yo siempre voy a intentar que sea bio sino la leche también aporta es una fuente importante de vitamina B la leche animal en este caso no la vegetal y luego los probióticos los probióticos es otro elemento muy importante ¿por qué? tener una microbiota es decir las bacterias de nuestro intestino variada y sana es fundamental para el sistema inmunológico y para la salud lo que hemos comentado antes el 80% del sistema inmunológico está en el intestino porque es la superficie más grande que tenemos de contacto con el exterior más que la piel la superficie de contacto con la piel si la extendemos es dos metros cuadrados la superficie de contacto de los intestinos si los extendemos es a la superficie de dos campos de fútbol por eso justifica que las defensas donde están donde más riesgo de contacto con el exterior de que puedan penetrar elementos agresores a nuestro cuerpo por eso el 80% de nuestro sistema inmunitario está en la lámina basal del intestino por eso la microbiota está en interacción directa con esa flora bendita que tenemos fundamental luego la importancia para esto como podemos tener un buen nivel de microbiota tomar alimentos fermentados como el kéfir los encurtidos es decir los pepinillos en vinagre las cebolletas en vinagre las olivas en vinagre el yogur y ya un poco más allá el chucrut típico de Alemania el miso tempeh natto kimchi típico de oriente bueno ahí tenemos una gama que podemos incluso hacer nosotros los yogures y tal si queréis ahora en casa su equilibrio repercute en la en la hiperactividad inmune también de cada a las alergias influye en tener disminuida sintomatología alérgica y luego normalmente si nosotros hacemos una alimentación variada también vamos a aportar fibra que la fibra es básico porque mejora la diversidad de la forma intestinal que es la fibra la fibra se llama técnicamente prebiótica es el alimento de la microbiota es el alimento de las bacterias beneficiosas que tenemos en el intestino entonces eso es capital el aportar probióticos y prebióticos es decir un elemento simbiótico si bien no con una dieta equilibrada ahí sí que es recomendable hacer aportes extra los beta glucanos yo sí ya sabéis los que me conocéis soy un enamorado del Reisi yo conozco el Reisi me ha ayudado con ferencias de Reisi desde hace 15 años desde hace 15 años hay alguna que pulula por internet porque el Reisi es uno de los grandes armas que tenemos para nuestro sistema inmunitario entonces es una proteína que tienen los hongos y que estimula la función del sistema inmunitario estimula el crecimiento de las células normales protege también incluso actúa como planta adaptógena el Reisi protege del estrés medioambiental con lo cual indirectamente estimula también el sistema inmunitario ayuda depurando el organismo porque actúa en la detoxicación hepática con los residuos y tal apoya la salud de la microbiota también y promueve la salud óptima beta-glucanos proteínoglicanos son los elementos más activos del Reisi que actúan sobre el sistema inmunitario estimuladores del sistema inmunitario fuentes de beta-glucano las más fuertes que hay el Reisi el maitaque y el sitaque que son células orientales voy a poner un estudio uno hay muchos hay muchísimos un estudio del 2013 que un grupo de personas están tomando durante 16 semanas 900 miligramos de beta-glucanos de levadura de cerveza que se ve se reduce un 25% los resfriados y disminuye 15% los síntomas del resfriado es que más claro leche y en botella hay muchos estudios más que acreditan reducción de números resfriados al tomarlos a nivel preventivo y sintomático también reduciendo insisto el número de resfriados y la intensidad también del resfriado o sea que ojo al dato con el Reisi que es un elemento que tenemos a nuestra disposición y podemos utilizarlo a nivel preventivo con esto luego el control del estrés el estrés directamente disminuye el sistema inmunitario el estrés crónico aumenta la susceptibilidad a los resfriados y a otras patologías no solo a resfriados además aumenta los síntomas de resfriado una persona con mayor estrés menor sistema inmunitario y más nos va a dar la lata cualquier tipo de resfriado desde un coronavirus hasta un rinovirus hasta un novirus hasta una gripe cualquier elemento y dentro del estrés tenemos el no dormir las horas adecuadas aumenta el deterioro del sistema inmunitario perder una hora de sueño por la noche esto lo he tractado de estudio esto no me lo he cogido de la manga aumenta la expresión de genes relacionados con la inflamación la excitabilidad inmunológica la diabetes el cáncer el estrés eso está ahí eso está ahí ahora tenemos una situación pues no es agradable el confinamiento vamos a generar estrés bueno pues vamos a ver cómo gestionamos ese estrés para que no nos perjudique ni en el sueño ni en la relación con nuestra familia que estamos conviviendo en la casa ni en nuestro sistema inmunitario que es lo que nos va a proteger cuando tengamos un contacto con el coronavirus hay un vínculo molecular directo en el ritmo circadiano es decir las horas de sueño o no horas de sueño y el sistema inmune el reloj biológico que tenemos nuestro reloj circadiano controla un gen del sistema inmune que ayuda a detectar y prevenir infecciones y lo pongo en mayúscula y con verde que eso está ahí entonces qué recomendación qué estrategia podemos llevar ya resumiendo un poquito qué estrategia podemos llevar en primer lugar evitar todos los azúcares endulzantes artificiales y alimentos procesados ante riesgo de una infección eso es lo que tenemos que estar haciendo todos ya en nuestra casa o sea comer sano comer sano leche si es posible bio si es posible de vacas bio mejor alimentos fermentados huevos ricos en omega 3 y si es posible biológicos y en gallinas criadas en libertad mejor es en la numeración que tienen los huevos que ponga 0 o como mucho 1 delante de todos los elementos de números que pone carne de alimentos criados al natural que pasten o sea bio grasas omega 3 vegetales orgánicos de temporada y de proximidad porque son los más ricos en flavonoides son los más ricos en minerales son los más ricos en vitaminas son los que más nos van a aportar naranjas mandarinas kiwi limones los tenemos ahora dátiles chirimoyas los vamos a tener ahora batatas boniatos son las batatas puerros nabos coles achicoria vamos a comer elementos dentro de una dieta mediterránea que sean de proximidad y de temporada porque son los que más nos van a ayudar con nuestro sistema inmunitario parte de esta estrategia que os recomiendo seguir es con tomar ajo cebolla y puerros aunque tengáis o linda ajo tomad ajo no se os acercarán los vampiros ni las vampiras tomad ajo cebollas puerros que estimulan con los radicales azufrados el sistema inmunitario la cúrcuma como elemento antiinflamatorio el orégano como elemento antiinfeccioso el orégano el aceite esencial del orégano es de los mayores bacteriostáticos bactericidas y viricidas el aceite esencial de clavo o la o la el clavo como especia la canela como especia estimula el sistema inmunitario champiñones y setas que son ricos en betaglucanos también mucha hidratación un agua alcalina mejor dos o tres litros al día caldo de pollo que aporta cisteína que es importante para el sistema inmunitario el té verde por ejemplo dejarlos de café no es que sea malo el café también es colerético y colagogo ayuda pero ahora mismo el té verde por la cantidad de polifenoles antioxidantes que ayuda al sistema inmunitario dependiendo de la susceptibilidad de cada uno de una a cinco tazas al día y desde luego alejar el estrés prevenir la obesidad ejercicio aeróbico que produce un poquito de sudoración evitar la medicación innecesaria no medicarse sin sentido evitar el consumo de alcohol y dormir y descansar estas son las estrategias que tenemos que llevar a cabo y luego y luego que recomendaciones actualmente y no quiero dejar de repetirlas aunque ya las habéis oído por activa por pasiva pero siempre tenemos que repetirlas porque hay personas que aún son capaces de no llevarlas a cabo quedarte en casa quedarte en casa es la principal herramienta para poner freno a la expansión lo que hemos comentado de la curva no viajes ni dentro ni fuera de España luce al máximo tu vida social cierra la puerta al coronavirus ahora evidentemente no nos queda más remedio pues ya está todos confinados a salir lo menos posible lavarte las manos cuanto más te laves si tienes un gel para manos mejor si no con alcohol y si no con agua y jabón simplemente con agua caliente agua y jabón y tener al menos 60 segundos de restregarse lavarse todos los rincones debajo del anillo o mucha gente no se da debajo del anillo o bien un desinfectante de manos antes de comer después de estornudar después de tocar objetos fuera de casa no es de echarle a manos ni dar besos aunque eso ya va en nuestra genética la verdad es que es muy difícil porque somos mediterráneos nosotros los portugueses y los españoles somos mediterráneos entonces va en nuestros genes el estrecharnos el abrazarnos y el darnos palmadas en la espalda ahora no luego volveremos no os preocupéis y estos días evitarlo sobre todo claro es una gran fuente de contagio evitar las aglomeraciones a fecha de hoy no queda más remedio esta recomendación queda obsoleta porque estamos confinados como tenemos que respetarlo mantener un estilo de vida saludable en casa ejercicio físico alimentación en la línea que estamos comentando hablar con todos y luego mantener unos hábitos saludables dentro de casa tenemos que tener nuestro espacio personal también de retiro tenemos que tener nuestra convivencia no tenemos que discutir que nos esperan mínimo 14 días de confinamiento o sea tenemos que llevar lo mejor posible que no ocurra como en China que cuando acabó el confinamiento se disparó el número de divorcios ha sido bestial eso un dato apagullante a ver si nosotros somos más cabales somos más mediterráneos y sabemos comportarnos mejor el uso de mascarillas bueno eso hay mucha controversia mira yo me quedo con lo que se está diciendo ahora se puede hablar mucho largo y tendido pero que sepáis que la mascarilla los médicos sí por la carga viral los médicos tenemos que ponernos mascarillas hasta en las orejas vamos pero la gente a la gente de a pie los que estamos en el día a día las mascarillas son útiles para no contagiar para que no salga la gota despedida dos metros la gota llena de virus para eso es sana usar adecuadamente sí que tendría sentido pero claro es muy difícil usar una mascarilla primero porque no se te encaja perfectamente en la cara no te aísla totalmente la nariz y la cara inconscientemente estás tocándote la cara que estás contaminando la mascarilla el virus te puede entrar por los ojos también por las mucosas oculares o sea que a efectos prácticos a la gente de a pie realmente que sepáis que no os vale de gran cosa porque no lo hacemos correctamente la mascarilla a los médicos sí porque saben cómo ponerse saben cómo quitarla y saben que no se puede tocar la cara inconscientemente tienen muy grabado que no se tienen que echar manos a la cara cuando están tratando a pacientes cuando están en el hospital torcer en el codo no toser al aire usar pañuelos desechables y luego esos pañuelos tirarlos en una bolsa que se cierra y se destruye se tira a la basura no viajar ahora evidentemente no o viajar lo menos posible las personas que tenemos que estar trabajando yo por la mañana trabajo como médico y algunas tardes trabajo también como médico entonces yo intento limitar los desplazamientos aunar pacientes para no tener que estar dando patadas por la calle indebidamente y ante cualquier síntoma evitar contagios por pura lógica si tú tienes síntomas lo primero que tienes que hacer es ahora vamos a ver es aquí si presentas alguno de los síntomas como fiebre tos quedarte en casa y llamar a los teléfonos que tienen habilitados todas las comunidades eso lo podéis sacar de internet pues para llamar para que ya por teléfono te empiece a valorar un profesional médico un médico y ya te dice a ver qué tienes que hacer ya además si tienes normalmente te preguntan si tienes tos si tienes fiebre si tienes sensación de falta de aire y ya si tienes sensación de falta de aire pues hay una sospecha de coronavirus con lo cual te manda un equipo médico a hacer la prueba o directamente te manda una ambulancia y te trasladan al hospital dependiendo como valore la doctora o el doctor que te está atendiendo por teléfono y desde luego si ya tenéis un ahogo serio franco y unos síntomas como que estamos comentando pero muy notorios con sensación de gravedad rayos llamar al 112 y decir por favor venid a por mí que estoy mijibado el lavado de manos esto lo he sacado de internet mi buena Isabel Strich me lo ha cedido el lavado de manos que debe durar lo mismo yo no digo que un un daño feliz oye me caché la madre somos estamos aquí Calderón de la Barca es un es un tótem pues que dure lo mismo que decir el soliloquio de Segismundo de Calderón de la Barca que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son repetirlo dos veces y en ese tiempo estar lavando la mano y así aprendéis algo nuevo rayos que tenemos mucho tiempo ahora para aprender esto si os parece me voy a saltar un poquito el tema de la prevención porque ya está muy englobado lo que sí me gustaría incidir un poquito en el tema de la fiebre que la fiebre no es el malo de la película la fiebre no es el malo de la película la fiebre nos ayuda nuestro cuerpo cuando un virus una bacteria atraviesa nuestras defensas naturales es el último elemento que tiene con calor intenta para que me entendáis no exactamente así pero para que me entendáis con calor intenta desnaturalizar la membrana proteica de los virus que penetran dentro del cuerpo entonces lo que sí es importante hay que modularla o sea no 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 suprimirla del todo no se empeñece en bajar una fiebre por debajo de 38 cuando estéis resfriados que es una ayuda hombre evidentemente no vas a dejar que la fiebre te llegue a 41 grados porque te mueres hay que modularla pero no intentar suprimirla tenerla como un aliado ¿no? fijaros aquí esta diapositiva que me salto mirad esos son los conceptos de fiebre fiebre se considera fiebre ¿veis? el termómetro de en medio de 37 grados y medio a 39 y medio eso es fiebre eso no es una fiebre muy alta eso es fiebre estamos hablando de 39 grados y medio ya de 39 grados y medio a 41 sí que hay fiebre alta ahí sí ahí sí y 41 grados o más hablamos de una patología es una hipertermia ¿no? pero que tenemos un margen la fiebre da mucho margen a no ser que sea una persona que haya tenido antecedente de convulsión pues igual con fiebre cuando era en la infancia pues igual nos interesa controlarla más pero insisto fiebre no quitarla fiebre no enemigo fiebre modularla el virus cuando entra a la célula se replica revienta la célula empieza a propagarse como he dicho al principio y por otras células libera unas sustancias esa célula que ha sido reventada que hace que las arterias se dilaten que aumenten el diámetro de las arterias entonces la sangre circula más lentamente en esa zona donde está la infección y se acumula en la zona infectada ahí los leucocitos las células en las defensas salen de las arterias y liberan unas sustancias químicas que hace que se inflame esa zona pero es una inflamación beneficiosa que aumenta la temperatura localmente ¿veis? el mecanismo que tenemos nosotros de defensa por un lado soltamos en la zona de la infección glóbulos rojos y perdón glóbulos rojos glóbulos blancos los leucocitos linfocitos que a su vez producen un poquito de aumento de temperatura por el aumento de sangre y eso también ayuda a que se genere una fiebre local y luego esta fiebre local genera una fiebre a nivel general ¿no? fijaros un poco el mecanismo esto es muy curioso para que sepáis cómo funciona nuestro cuerpo es que somos una auténtica máquina de supervivencia ¿no? los leucocitos cuando se suelta cuando salen de la circulación cuando salen de las arterias a la zona que tenemos células infectadas ¿sabéis lo que hacen? rodean esa célula rodean la célula infectada de forma que se bloquea la oxigenación de esa célula la célula no puede respirar entonces fermenta se produce ácido láctico dentro de la célula se produce dióxido de carbono aumenta la acidez intracelular y entonces eso bloquea la reproducción de los virus y se muere la célula y se mueren los virus que tienen la célula que están replicándose fijaros cómo funciona en nuestro sistema inmunitario es que es una auténtica máquina de supervivencia y así cede la propagación gracias a qué gracias al aumento de temperatura gracias a qué gracias a la fiebre gracias a qué gracias a tener los leucocitos en condiciones antes de tener una agresión vírica o bacteriana ¿no? eso es muy importante entonces claro ya luego se mueren los leucocitos como os he explicado al principio cuando se han comido ya muchos virus o muchas bacterias sueltan unas sustancias que ya aumentan la temperatura a nivel global ¿no? en fin otra cosa lo que os he comentado no tomar azúcar hacer ejercicio no evidentemente al aire libre ahora no podemos hacerlo en casa el estilo de vida insisto hasta la seriedad que es muy importante incluso ahora en época de confinamiento tenemos que tener un ritmo de dormir acostarse siempre a la misma hora levantarse siempre a la misma hora eso nos va a ayudar en nuestro sistema defensivo porque vamos a seguir con un buen hábito de vida hacer ejercicio y hacer una buena dieta y llevarnos bien en el confinamiento evitar las emociones negativas evitar el estrés y tomar lo que sea necesario para evitar ese estrés y qué es lo que sea necesario qué podemos ofrecer qué estamos ofreciendo nosotros con nuestro consejo a nuestros pacientes a las personas que nos preguntan pues aquí viene lo bueno del webinario que me estoy extendiendo un poquito porque creo que la ocasión lo merece disculpad un momentito vamos a ver una pregunta comentadme algo en el chat ¿se sigue viendo? comentadme algo en el chat escribirme algo por favor de momento bien venga va pues ya vamos en la recta final que yo voy a pedir al laboratorio que me permita repetir esto porque yo creo que merece la pena vamos a la recta final entonces mirad el tratamiento preventivo lo que más nos interesa o sea una persona que quiera prevenir ¿cómo podemos prevenir? primero hábitos saludables insisto ya sé que lo he dicho cuatro veces ya sé que es muy pesado pero vuelvo a insistir el tener la actividad física la alimentación y la actividad mental el equilibrio mental eso es muy importante eso es lo básico y luego ¿cómo más podemos ayudar a tener un buen sistema inmunitario? ¿cómo más? primero el calostro ¿qué nos ofrece nuestro laboratorio? el calostro que el calostro esto quizás sea ya igual harina de otro de otro de otro de otro webinario el desarrollar los elementos que por qué funciona el calostro pero el calostro que sepáis que es cuando salen los bebés tanto de animales como humanos lo primero que produce la teta de la mamá durante dos o tres días es calostro es una leche que muchas mamás novatas piensan que está mala que es una leche amarilla amarilla y sale muy poquita cantidad pero es lo suficiente concentrada y llena de defensas como para permitir al bebé adaptarse esos tres primeros días de vida al sistema al medio nuevo en el que sale al entorno medioambiental al que ha salido que estaba tan a gustito en el útero ahí en su agüita dando patadas para un lado y para otro y ahora viene a las hipotecas a las broncas a los coronavirus pues eso es el calostro es lo que le permite adaptarse y pervivir sobre todo por las defensas el calostro es un cañón inmunitario y lo tenemos para prevenir yo recomiendo tanto el perlas como el compacto sobre todo el perlas a nivel preventivo descomprimidos al día a la mañana a la mediodía a la noche el aloe vera inmune plus me cachi la mar si es que tenemos mirad el inmune plus que tiene que tenemos aquí tenemos zinc tenemos selenio tenemos jengibre tenemos miel tenemos vitamina c tenemos extracto de limón que más le podemos pedir a un producto más como no aloe vera aloe vera que podría digo que ahora no quiero hablar de la aloe vera porque se haría otro pescar porque nos vamos a las 12 de la noche tenemos aloe vera que actúa sobre el sistema inmunitario también y depurando y regulando el organismo entonces que más le podemos pedir a un producto 90 mililitros ahora ahora todos los días por las mañanas podemos tomar con un smurfi 90 mililitros de inmune plus y un smurfi de verduras y frutas de temporada para desayunar y tenemos que desayunar como reyes aunque estemos confinados como reyes el PRO12 ¿qué es el PRO12? es una de las mejores formulaciones prebióticas y probióticas que yo he visto en el mercado con una protección entera una protección una doble protección para que lleguen al aparato digestivo para que atraviesen la barrera del estómago fundamental fundamental ahora ¿cómo podemos ayudar a esa microbiota con un comprimido al día? el Cistus incanus el Cistus incanus es una planta muy desconocida pero es una gran planta mediterránea que actúa a nivel de mucosa respiratoria mucosa respiratoria alta y mucosa respiratoria baja hay estudios que están viendo que no es el caso del coronavirus porque con el coronavirus no hay estudios de 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 medicina de farmacia como para ver naturales pero por ejemplo el Cistus incanus tiene estudios que inhiben la adhesión del virus de la gripe a la mucosa no sé si actuará lo mismo con el coronavirus pero es que ¿sabéis lo que he hecho antes de venir aquí a dar el webinario? primero he estado corriendo he hecho bicicleta en mi casa he hecho cinta he hecho pesas he hecho abdominales y me he tomado una infusión de Cistus incanus antes de salir de casa que está amarga como las tueras amarguísima le he hecho un poquito de miel pero eso es lo primero que he hecho ahora el Cistus incanus ahora lo recomiendo a nivel preventivo en comprimidos un comprimido a la mañana otro a la mediodía otro a la noche porque lleva zinc también el Cistus incanus y lleva zinc que actúa el Cistus incanus estimulando el sistema inmunitario aumentando la proliferación y la actividad y actúa sobre la mucosa también el Reisi los beta glucanos del Reisi un comprimido al día y dejo aquí una cosita que no he sabido hay una gran socia que es Coral hola Coral me imagino que estás ahí buenas yo estoy enamorado de Coral es una socia que tiene 10 añitos estás ahí y que es para comérsela entonces ha hecho un vídeo que explica como se han acabado las soluciones hidroalcohólicas ha explicado como hacer una solución hidroalcohólica para protegernos si tenéis ocasión de verlo vedlo porque merece la pena de parte de Reisi entonces como podemos hacer nosotros una solución hidroalcohólica cogemos alcohol de 70 grados tres cuartas partes una cuarta parte de concentrado o si no de propolis y cogemos un aceite esencial que puede ser aceite esencial del árbol del té que es un anti infeccioso antivírico antibacteriano de amplio espectro o podemos coger aceite esencial de orégano o podemos coger aceite esencial de Ravnistara hecha 10 gotitas lo movemos lo que se haga una masa uniforme ya tenemos nuestro lo metemos en un bote con un dispensador ya tenemos nuestra solución hidroalcohólica o también utilizar la microsilver pero el problema es que está agotada la microsilver ¿por qué? porque lleva microplata y la microplata la plata es un gran desinfectante rompe membrana proteica del virus rompe membrana proteica de bacterias pero desgraciadamente el laboratorio ha roto estocajes o el spray de emergencia hay personas que están utilizando el spray de emergencia ¿por qué? porque lleva el propilenglicol que es una base alcohólica y también lleva plantas y lleva propóleo y lleva plantas que son anti infecciosas entonces también se puede utilizar el spray de emergencia como una emergencia pero yo más recomiendo el consejo que os he comentado de hacer una solución de la alcohólica con nuestros productos eso a nivel preventivo y en fase aguda ¿qué podemos hacer? si tú ya por ejemplo tienes una sintomatología dices rayos tengo estoy destemplado me cacho y la madre estoy tosiendo llamas a salud responde o llamas al teléfono que compete en tu comunidad y te dicen mira pues es posible que tengas pero como tú eres sano o tienes factores de riesgo quédate en casa y aíslate ahí tenemos que entrar a muerte tenemos que entrar con el calostro directo 8 mililitros cada 12 horas el doble de dosis de lo que se recomienda habitualmente pero la ocasión lo merece el cistus incanus pero en este caso en infusión como yo lo he tomado en infusión y ¿sabéis con qué lo vais a endulzar? lo vais a endulzar con 90 mililitros de aloe vera inmune plus acordaros el jengibre el fink el selenio la miel y lo vamos a tomar en gargarismos ¿cómo se toma en gargarismos? hacemos una infusión normal lo endulzamos con unos 90 mililitros y hacemos una buchada y hacemos gárgaras gárgaras pero luego lo ingerimos ¿por qué? ¿qué sentido tiene la gárgara? porque el primer contacto que va a tener el virus con nuestro organismo va a ser la mucosa respiratoria alta de vías respiratorias altas entonces va a estar esto incidiendo directamente un contacto directo con ese virus no sabemos si va a tener mayor o va a tener menor incidencia en el el cistus incanus con respecto al coronavirus pero por lo menos lo intentamos aparte que el cistus incanus va a tener un estímulo a la función inmunitaria y el cistus incanus va a tener un estímulo sobre la mucosa del árbol respiratorio que tiene un estímulo sobre el coronavirus no lo sabemos que lo tiene joder bienvenido sea bienvenido sea entonces en gargarismos y después de hacer gárgaras con cistus incanus endulzado con aloe vera inmune plus lo que vamos a hacer es echarnos o bien el cistus incanus en spray o bien el spray de emergencia o alternarlo dos pubs a cada lado de la garganta al lado derecho dos pubs y al lado izquierdo dos pubs y dejar que eso baje que vaya penetrando ¿no? fundamental eso a tumba abierta que yo digo tres infusiones pero que si queréis os podéis machacar con seis infusiones que en el peor de los casos vais a ir al servicio como una vaca del campo a hacer pipí porque vais a tomar mucha agua que también es beneficioso porque hidratáis las mucosas es fundamental ¿no? y luego la miel de la aloe la inmune plus ya sabéis que la mayor parte de los jarabes antitusivos llevan miel ¿por qué? porque la miel genera con los hidratos de carbono que tiene genera una película que protege la garganta aparte que estimula el estímulo inmunitario protege un poquito la mucosa ¿no? eso es importante luego bueno está el Mindmaster verde el Mindmaster verde según se precise ¿no? ya sabéis que el Mindmaster ayuda para lo que es el equilibrio emocional para el equilibrio físico por ejemplo que una persona esté cansada tanto física como psíquicamente ¿no? el Mindmaster verde ¿qué lleva? llévateína lleva té verde porque se llama Mindmaster verde entonces una persona que no sea muy nerviosa una persona que no le afecte el té pues que se tome por la mañana el Mindmaster verde como esa persona va a estar molida porque le duelen hasta las cejas según la intensidad del trancazo ¿no? va a estar molida pues entonces recomiendo el Mindmaster verde si lo torea que no el Mindmaster rojo ¿no? para un estímulo emocional para mantener el cuerpo en condiciones ya sabéis que aporta coenzima Q10 aporta carnitina es un complejo de vitamina B que eso le va a estimular al organismo ¿no? le va a sacar energía va a estimular la producción energética 80 mililitros por la mañana y luego también es importante a nivel sintomático la termoloción ya sabéis que la termoloción es rica en aceites esenciales y esta termoloción va a aplicar en las sienes en masajes de las sienes durante 5 minutos masajes circulares un poco mirad como lo hago en sienes masaje circular esto va a disminuir los dolores de cabeza que va a provocar que va a provocar la aspección vírica y también podemos ponernos en la base de la nariz un poquito en la base y en el pecho actuaría como un bisvaporus natural entonces es muy balsámico es rica en aceites esenciales y siempre que no tengáis alergia a alguno de los segmentos que lleva pues nos va a ayudar bastante pues esto sería un poquito la indicación y acabo ya con el RACI que si bien la indicación del laboratorio es un comprimido al día cuando estéis en un proceso de fase aguda que un comprimido tres comprimidos al día meter bien betaglucano para que estimule el sistema inmunitario eso es fundamental y esto era un poco lo que os quería decir yo en un principio os comento un poco mi tema personal yo había en un principio habíamos cerrado la consulta por las indicaciones del gobierno pero recibí el lunes un mensaje a todos los médicos que demos consulta privada del colegio de médicos de que tengamos la consulta abierta pues para también descongestionar lo que es el sistema sanitario para banalidades que nos puedan preguntar que nos pregunten a nosotros y ver puntualmente entonces yo he optado un poco por dar ese servicio tengo las presionadas bajadas pero tengo la puerta abierta y cuando tengo una persona requiere mis servicios pues me vengo a la consulta le atiendo y luego me voy a casita a hacer mi confinamiento y por las mañanas ya tengo mi trabajo también como médico que ahí no me puedo solo hallar él pero por las tardes he hecho eso entonces por eso os pongo esto de que cualquier persona o bien a través de consulta online o bien ya presencial pero presencial bajo cita previa para que no haya tumultos en la consulta como habitualmente suele haber que no haya aglomeraciones así me da tiempo de limpiar entre paciente paciente pasar de quitarme bien la mascarilla quitarme bien los guantes entonces cualquier cosita ahí tenéis consulta online podéis contactar con Sandra y ya podemos quedar en fin pues amigos míos esto es lo que os quería comentar disculpadme por todos los las percances que ha habido insisto ha sido más largo de la cuenta os quiero comentar que el laboratorio el laboratorio me ha me ha dicho que os haga llegar que tenemos en oferta el calostro el pro 12 y el jabón de manos que mejor ahora el jabón de manos un jabón de manos de aloe que también tiene insisto actividad antiinfecciosa el pro 12 por lo que hemos comentado y el calostro que es un auténtico cañón de defensas que tenemos en 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 perlas y tenemos en en jarabe ¿no? en fin que que la próxima yo quedo a vuestra disposición a mi me gustaría hacer algo semejante porque creo que la ocasión lo requiere quedo a disposición de de laboratorio donde manda patrón no manda marinero y que hoy por las por las horas que estamos no voy a contestar las preguntas me quedo con ganas de de contestar y solventar dudas pero si yo espero que repitamos el el webinario pues insisto que muchas gracias por estar ahí y